¿Cuáles son las últimas horas para comenzar con la veda electoral? Estamos en las últimas horas ya para comenzar con la veda electoral. Los citamos acá, más que nada por ahí para agradecer a todos los sancarlinos y sancarlinas que nos aguantaron en estas semanas de campaña política, que nos abrieron las puertas de sus domicilios, que nos escucharon y elaboramos o por ahí charlamos o debatimos un poquito las propuestas que tenía el equipo de Alternativa San Carlina. También otro factor muy importante fue todo el equipo de trabajo que hay en Alternativa San Carlina, toda la gente que nos estuvo acompañando desde hace más de tres años ya, elaborando todos estos proyectos y en especial estos últimos días de campaña, como así también agradecer a toda la familia de cada uno de los candidatos que tuvieron que pasar a segundo plano por la importancia que se le dio desde el equipo y desde todos los siete candidatos a la campaña política. ¿La verdad que estamos acá un poco para agradecer a todos los vecinos, las instituciones, las empresas, las organizaciones que nos recibieron muy amablemente y nos acompañaron también con su voto porque, bueno, acá están mis compañeros y compañeras que me acompañaron a mí en esta elección. Fuimos la lista más votada de concejales, pero no fue nada improvisado, tuvimos más de 100 proyectos que presentamos, que trabajamos junto a vecinos, con un equipo de trabajo. La verdad que estamos muy contentos y la idea es un poco agradecer y que se escuchen las voces también de mis compañeros y compañeras. Teniendo en cuenta que fueron la lista más votada, ¿aspiran ahora en las generales a que la gente los acompañe más y que en lugar de entrar Gabriel solo, pueda entrar también Karina? Sí, así es. Yo creo que anoche fue un punto de inflexión en el debate en el cual quedó muy claro las posiciones y los modelos de ciudad que cada uno quiere. Por ahí se vio un candidato oficialista que lo único que le interesa es atacar. Se vio mucha soberbia, autoritarismo por parte del candidato y creo que eso nos suma porque creo que la gente hoy está cansada en el contexto social y económico que vivimos. La gente quiere más soluciones y menos problemas entre los políticos y creo que nosotros tenemos una visión clara de la ciudad que queremos. Moderna, productiva, sostenible. Lo demostramos con proyectos. Anoche tanto Claudio como yo lo dijimos en términos teóricos y prácticos. Nos preparamos para esto. Yo les quiero decir a los sancarlinos que no pudieron ver el debate, que lo vean, que puedan también sacar sus conclusiones y reflexionar acerca de los políticos que queremos que hoy en día nos representen. Si alguien de la lista quiere hacer una reflexión de cómo fue la campaña, la experiencia también, porque bueno, en el caso de Tarina y muchos de ustedes es la primera vez que tienen una participación tan activa en política, qué mensaje se llevan de las recorridas porque sabemos también que han caminado las calles, que han repartido folletos, se trató de llegar a los vecinos a través de las carpas saludables también. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer, quiero agradecer a Alternativa por invitarme a sumarme al grupo. Agradecer a este equipo maravilloso. Es un equipo que, bueno, en mi caso, digamos, la primera vez que estoy en política, ya lo he dicho, pero bueno, me fueron enseñando. Entre todos, digamos, es un grupo que trabajamos de forma conjunta, que nos respetamos y que hay un muy buen trato. Quiero agradecer a toda nuestra comunidad, porque bueno, cada vez que recorríamos un barrio, golpeábamos una puerta, nos atendieron muy, pero muy bien. Así como dijo Gaby, tenemos un proyecto de gobierno con muchísimos, digamos, ejes, pero también apuntamos a las necesidades que cada vecino, en cada recorrida que hicimos, nos fue diciendo. Más en las necesidades y por qué también no escuchar a veces en esa propuesta o respuesta que ya tiene a la necesidad que tienen en ese lugar o en ese barrio. Así que bueno, creo que es decir un gracias enorme. Espero que ahora, este domingo, nos vuelvan a acompañar con su voto. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo. Claudio, hoy lo hablábamos en el medio, me gustaría que lo repitas por la importancia. ¿La urgente decisión que vas a tomar o lo primero que vas a hacer si llegas a la ejecutiva? Sí, bueno, como lo dijimos hoy en la radio, uno de los ejes muy importantes para nuestro equipo de Alternativa San Carlina es la transparencia. Lo primero que queremos hacer es, obviamente, una auditoría externa para ver el manejo de los fondos de los sancarlinos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este año el municipio va a gastar o ejecutar más de 1.400 millones de pesos. Entonces, eso es uno de los ejes de nuestro plan de gobierno y va a ser uno de los primeros temas que vamos a abordar. Gabriel, te hago esta pregunta que tal vez ya muchos te la han hecho, pero vos recién nombrabas y decías que fue la lista más votada en concejales. ¿Por qué crees que la gente llegó a tomar esta decisión? Bueno, yo creo que, más allá que yo no nací en San Carlos, soy un hijo adoptivo de esta ciudad, una ciudad que me enamoró, que cuando estaba muy enojado con la política local decidí involucrarme y dejar de quejarme, y creo que es eso lo que los vecinos ven. Ven, creo que, un chico preparado, estudiado para ocupar ese lugar. Creo que anoche quedó más que evidente. Y bueno, yo creo que hay muchos proyectos para trabajar en esta ciudad. Ya presentamos más de 100 proyectos, 106 para ser exactos. Bueno, hoy se sumó otro proyecto más. Pero la verdad que estamos muy contentos. Y creo que hicimos una política muy austera. Hicimos una política con un teléfono celular, con muy poco presupuesto. Pero caminamos mucho la calle. Y eso creo que tiene un valor en el cual la política hoy tiende como a menospreciarse, ¿no? Quienes ejercen el poder. Y bueno, yo creo que Alternativa tiene eso. Mucha calle. Y bueno, hay muchas ganas de cambiar el Consejo y la ciudad. Bueno, una de las cuestiones que ayer se habló en el debate fue el tema del presupuesto, ya que lo decidió Gabriel. ¿Podemos referirnos a esto, a lo que se ha hecho desde el Consejo, Claudio? Bueno, obviamente este año en particular y los años tres anteriores también se ha devuelto el presupuesto del Consejo, dado que era abismar la diferencia entre lo que ejecutaba anualmente y lo que terminaba, perdón, presupuestando anualmente y lo que terminaba ejecutando. Como te dije, para este año presupuestó 910 millones de pesos y ya los gastó. Y quedan cuatro meses para terminar el año. A este ritmo vamos a tener una ejecución de más o menos 140.000 o 130.000 millones por mes. O sea, más de 1.400 millones en el año. El órgano legislativo tiene como obligación controlar los destinos de ese dinero. Por eso no podemos, desde el cuerpo legislativo, aprobar sin ahondar y sin investigar el presupuesto que manda el intendente como si fuese una escribanía a puerta cerrada y sin evaluación previa de todo. Tengamos en cuenta también que se está hablando desde el principio de año ya de una inflación del 149% que iba a ser anual, en donde tampoco fue tenida en cuenta por el intendente. Entonces, ¿qué hizo el Consejo? Devolverlo para que sea readecuado de acuerdo a los índices inflacionarios que vive la Argentina, ¿no es cierto? Recién mencionaban que se sumó un proyecto más, porque bueno, hablando en otras entrevistas ustedes presentaron un plan de gobierno pero que está abierto justamente para cuando se charla con la gente o alguien propone. ¿Quieren nombrar en líneas generales cuál es este nuevo proyecto? Sí, bueno, justamente ayer cuando se hablaba de modelo económico y de ciudad productiva justamente unos emprendedores de acá de San Carlos acercaron una idea que para los emprendedores que trabajan mediante la venta online se puedan capacitar, puedan recibir capacitaciones sobre todo en redes sociales para la venta de sus productos. La idea es un poco regularizar esa situación de esos emprendedores en primera instancia por parte del municipio y luego darle una capacitación sobre el manejo de las redes sociales y la venta online. Es un proyecto que sumamos ahora en la alternativa. Renovar el agradecimiento de mis compañeros, bueno, hacia ellos en primer lugar, hacia todo el equipo de alternativa que trabaja detrás de estas caras visibles. Bueno, y a toda la comunidad por habernos acompañado, por habernos permitido ser la lista de concejales más votadas. Nos comprometemos, además de las 100 propuestas que están presentadas, las más de 100, seguir en contacto con los vecinos, como ya lo hemos hecho en las recorridas de las calles. Y bueno, pedir que nos vuelvan a acompañar este 10 de septiembre y depositen su confianza en este equipo. Muy bien. Repetir lo mismo, agradecer principalmente a la gente, agradecer a mis compañeros, a los que están detrás de Alternativa San Carlinas, que nos brindaron la posibilidad y pusieron confianza en nosotros. No nos soltaron la mano, estuvieron siempre ahí, apoyando nuestras ideas, nuestras locuras por ahí, nuestros arranques, pero bueno, siempre firme y sosteniéndolos la mano. Pedirle a la gente, lo mismo que fue Fabri, que nos vuelva a acompañar este 10 de diciembre, que confía en nosotros que somos la lista más votada. Volver a agradecer y volver a decirle que, bueno, creo que nuestro lema es involucrarnos y comprometernos y esperamos que este 10 de septiembre nos vuelvan a acompañar y depositen todo en ese voto porque queremos trabajar para nuestra comunidad. Bueno, nuevamente pedirle que nos acompañe este 10 de septiembre, que vuelvan a depositar esa confianza, que tenemos muchas ganas de trabajar. Ojalá que Karina pueda ingresar al Consejo. Vamos a presentar 10 proyectos en nuestro primer día de sesión, ya lo tenemos listos. Y la verdad que eso, tenemos muchas ganas de trabajar por esta ciudad que amamos. Y bueno, eso es. Muy bien. Solamente agradecer a nuestra familia también que nos abrió siempre, alternativa, la gente de atrás, la gente que nos gustó, nos eligió. Y volver a pedirle que nos elija este domingo y que a pesar de los resultados del lunes vamos a tener las puertas abiertas para recibirnos. Bueno, como dijo el resto del equipo, agradecer a este equipo de trabajo, a la gente alternativa, a nuestra familia y al pueblo, al pueblo sancarlino, que creo que lo más importante que tenemos para destacar en esta campaña es que siempre, siempre, siempre caminamos la ciudad y todos juntos. Siempre nos vieron a todos juntos trabajando. A uno, a los concejales suplentes, el resto del equipo alternativa, siempre, siempre nos vieron trabajando juntos. Y así vamos a seguir. Bueno, para cerrar, comentarle que desde el equipo de alternativa de Santa Elena acompañamos a Maxi Cullaro para la lista de gobernadores, Clara García para la lista de diputados, para la lista de senador departamental, al colega médico, el doctor Marcelo de la Porta. Para la lista de concejales, estamos primeros arriba en la boleta, encabezada con Gabriel, y la lista de intendente también, primeros arriba, encabezado por mi persona. Así que este domingo les pedimos que nos acompañen con su voto para poder demostrar que hay otra manera posible de hacer gestión.